¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos a una nueva edición de nuestro debate. El debate de la Liga Nacional. Estamos junto a Julián Mosso. Julián, en un nuevo set. Estamos cómodos, contentos. Hoy dejamos la cancha. Sí, dejamos la cancha. Por ahora, por ahora. No sé si la vamos a dejar. A mí me gusta la cancha. Pero bueno, este es un lindo lugar. Más cómodo, tal vez, en un punto. Y lindo para recibir invitados. Sin duda, por supuesto. ¿Van a estar con nosotros? Ya viene Carlos Altamirano también. Pero invitados, que nos da mucho placer recibirlos. El entrenador de Bahía Básquez, Sebastián Ginóbili. Y, por supuesto, una de las figuras de Ferrocarril Oeste, Cristian Amicucci. Y si hablamos de Bahía y si hablamos de Ferro, hay un montón de temas para debatir. Sí, porque de alguna manera son dos equipos sorpresas en lo que va a esta temporada. Obviamente van a tener que revalidarlo. Y se sabía que uno con un equipo de chicos y otro con un equipo más combativo podían estar ahí en la pelea. Y lo han ratificado. Por eso queremos un poquito desmenuzar, analizar, por qué estos dos equipos han arrancado también. Este es el objetivo de nuestra Liga Debate. Como cada lunes, en la pantalla de la Liga Nacional, en la web oficial, liganacional.com.ar, hacemos una pausa. Y a la vuelta empezamos a charlar con los protagonistas y, por supuesto, lo que más nos gusta de la Liga Nacional. Muy bien, estamos de regreso. Uno de nuestros invitados en nuestra Liga Debate de esta semana es Cristian Amicucci, jugador muy valioso que tiene Ferrocarril Oeste. Ya vamos a charlar con Cristian, pero primero quería preguntarte, Julián, Ferro, en el arranque de la competencia, y lo sigue siendo, por supuesto, porque recién está arrancando la Liga, era uno de esos candidatos a pelear por la permanencia. Con este arranque de 5 ganados, 5 perdidos, después de estar 0-3 en el arranque, pero ya después ganó 5 de los próximos 7, para mí ya no es más candidato a irse al descenso. Yo creo que este Ferro, no te digo que va a pelear por el título, empezamos a debatir, por eso esto es nuestro debate, ya le vamos a preguntar al que más sabe por qué juega en Ferro. Pero yo te digo, para mí Ferro, no sé si va a pelear el título, no creo, pero ya el objetivo central que era quedarse en la categoría, me parece que lo tiene casi cumplido. Faltó un montón por jugar, pero... Y es probable, porque un equipo nuevo, cuando un equipo arranca la competencia y ya hace mucho tiempo que no está en la Liga, es muy importante para la confianza, o sea, para lo que quiere ejecutar el entrenador, un entrenador que también está haciendo su primera experiencia y me parece que van ganando confianza en el equipo, va conociéndose el sistema, se va afianzando una química y me parece que es importante. No es decisivo empezar bien, pero sí es importante, porque sabemos que es una Liga, es largo, una Liga muy exigente, con 6-7 candidatos ya lo hablamos y me parece que Ferro haya demostrado que tiene una identidad, que tiene una línea, que tiene ya una confianza y que ha podido ganar partidos importantes, me parece que, Cristian, te suma, ¿no? O sea, no es lo mismo arrancar con dudas y perdiendo, a pesar de que uno puede recuperarse, que empezar ya con una química, una idea de juego definida y con algunos triunfos que te levantan la moral. Sí, seguro. Bueno, seguimos manteniendo la idea de que nuestro primer objetivo es hacer pie en la categoría, yo creo que a nivel institucional el club también ha hecho su apuesta a esto, ¿no?, a consolidarse en la categoría y, bueno, nuestro objetivo objetivo cuando nos reunimos en la pretemporada fue ponernos de acuerdo y que el club, que el equipo se consolide y que mantenga la categoría, ¿no? Hoy por hoy nos encontramos con un buen presente, después de un mal arranque, si se quiere decir, pero con un equipo que recién había cambiado tres extranjeros, que no convencieron los primeros tres y, bueno, yo siempre decía que en las primeras entrevistas que daba era que el equipo necesitaba tiempo, ¿no? Y, bueno, en esta liga donde los partidos son bastante seguidos, muchas veces no tenés ese tiempo de entrenamiento para afianzar al equipo y lo tenés que ir partido a partido y yo creo que a medida que fueron pasando los partidos el equipo fue encontrando una identidad, como decías vos, y ha agarrado confianza, ¿no? Es un equipo joven, con juventud, experiencia, con chicos que también tienen, o sea, que vienen de jugar la segunda categoría muchos años y esta es su primera experiencia, así que, y con tres extranjeros ya consolidados en la categoría, como es Pelorosa, Ramón Clemente y Gaski, ¿no? Tres extranjeros confiables que no han dado una mano y sabemos lo que te van a dar. Así que estamos bien, vamos por un buen camino, pero siempre con la idea a priori de mantener la categoría. ¿Y qué tiene este ferro, digamos? Uno, vos llevas un recorrido importante en la liga y sabés cuando un plantel tiene algo que te deja tranquilo o lo diferencia del resto, más allá de los nombres. ¿Qué le ves que tiene este ferro? Yo creo que se ha convertido en un equipo muy solidario en defensa y no hay egoísmo en ataque. Yo lo que más prevalezco de ferro, ¿no? Cuando nos reunimos por primera vez, Alvaro nos dijo que iba a ser un equipo donde no íbamos a depender de nadie. Y hoy por hoy ves los números y cualquier partido está para cualquiera. O sea, no tenemos primeras y segundas opciones. O sea, si el partido está para un jugador determinado, las bolas van hacia él y no hay ese egoísmo que en muchos equipos a veces se ve. Me ha pasado. Así que el equipo está bien. Alvaro está rotando bien el equipo. Es una liga larga y eso... Tenemos confianza todos, ¿no? Hoy te aparece un jugador, mañana otro y eso la verdad que es muy positivo porque en una liga tan larga tenés que tener una rotación muy larga. ¿Sabés qué otra cosa se me ocurre, Julián, Cristian, que le puede pasar a este ferro? Como a tantos otros equipos que tienen nombres que necesitan insertarse en la competencia, ¿no? Uno lo conoce a Mikuchi hace muchos años que juega en la Liga Nacional, tiene su lugar consolidado, pero hay otros muchachos que no. Los charnábamos con Luciano Tantos que tantas veces ascendió y se quedaba en el camino, volvía a la Liga Nacional, al TNA. Con Leandro Portillo pasó absolutamente lo mismo tantas veces. Me da la sensación de que el jugador de ferro que le dieron la oportunidad, el mismo entrenador, se encuentra con que esta es su chance de demostrarle a la Liga entera, a la elite de la Liga Nacional, de que puede jugar, que se puede quedar ahí. Y de repente, claro, empezó todo complicado, con tres derrotas, pero metieron un par de triunfos. El primero en Bahía, tal vez, Rutilante, que después lo podemos conversar con Cepo, que pasó ese día, ¿no? Y tal vez a partir de ahí para ferro, estos jugadores empezaron a decir, bueno, si ascendí me puedo quedar, ¿no? Sí, seguro. Creo que los chicos están demostrando que están a la altura, que ya han pasado por varios años en la segunda categoría, y bueno, es un lindo desafío que tienen ellos, el que le planteó a Álvaro de volver a confiar en ellos en este primer año de Liga. El año pasado lo habían hecho muy bien en el TNA, así que yo creo que el equipo se va consolidando de a poco. obviamente esto recién empieza, pero se va como viendo una química y una identidad de ferro que es a base de entrega, sacrificio, y a veces suplir esas ausencias, esa ausencia de talento, de jugador franquicia, con ganas y con mucho corazón, ¿no? ¿Jugar en ferro es distinto? O sea, por la historia que tiene, hay algo que te ayuda, hay algo que pesa, o sea, ¿es distinto o no cambia jugar en olímpico, jugar en la tradición, no juega y no... Porque uno entra en el Char, tiene muchos hinchas de básquet, ferro, que habitualmente otros equipos no tienen, equipos de fútbol, por ejemplo. En ese sentido, vos notás que es diferente. No, seguro. La verdad que me llamó mucho la atención el año pasado cuando veía algún partido de TNA en la cancha de ferro la concurrencia que tenía el club, el básquet, ¿no? Y bueno, yo a uno se le viene a la cabeza que es gente del fútbol, que es gente del club, y no, no, no. Cuando uno llega, se da cuenta, primero ve todas las... esas paredes pintadas de logros históricos, ves fotos por varios, por todos lados, de esos equipos consagrados en la época de los 80, y bueno, como que se te pone un poco la piel de gallina de un compromiso, bueno, de este compromiso del club que ha hecho un gran esfuerzo para volver a un histórico a la Liga Nacional, y eso es un compromiso que yo creo que cada jugador que conformamos el plantel este año lo ha asimilado, lo ha adquirido, que Ferro tiene un nombre en la Liga, si bien no ha estado en el último tiempo acá, pero es un histórico, es uno de los pioneros de esto, así que bueno, hay que dejarlo bien parado, y creo que hasta el momento lo estamos haciendo bien, y bueno, el equipo lo va entendiendo de esa manera, la gente, yo creo que mucha gente se ha sorprendido, pero más, no la gente de afuera, sino la gente de adentro de Ferro, creyéndose que este equipo iba a estar un poquito menos en esta etapa de los primeros 10 partidos de la Liga Nacional que estamos haciendo, o que nos iban a ver una diferencia más abultada en cuanto a los partidos que hemos perdido, y eso, y yo creo que el equipo ha sorprendido, ha demostrado que está a la altura de circunstancia, y ojalá que lo sigamos haciendo. Y es un hincha inteligente en el sentido, porque bueno, Ferro ganó todo, pero no a cualquier plantel que vista la camiseta de Ferro le podés exigir que gane todo, o sea, en eso es un hincha que dice, no, estamos para esto, o sea, van con el objetivo de ustedes, o siguen creyendo de que por ser Ferro hay que pelear arriba, o sea, ¿cómo lo notás? eso es muy importante que decís Julián, yo creo que la institución, la dirigencia, eso es, siempre hay que decirlo, eso, ¿para qué está el equipo? Si no, muchas veces la gente se confunde, y piensa que está para una cosa y está para otra, así que yo creo que la gente siempre estuvo los pies sobre la tierra, lo sigue teniendo, está ilusionada, ¿no? con el equipo, con la actitud del equipo que está brindando, con este arranque positivo que hemos tenido, así que, está ilusionada, ¿no? Es gente del básquet, ha visto muchas cosas desde que concurre al gimnasio Héctor Echar, pero yo creo que sabe de las características, sabe de las limitaciones y las virtudes que tiene este equipo, ojalá que podamos demostrarle más que estamos para más y bueno, pero siempre bien los pies sobre la tierra sabiendo que es un equipo humilde, con muchas ganas, con muchas ganas de hacer las cosas bien y yo creo que lo estamos demostrando y la gente lo sabe. Nos queda tiempo para una pregunta más y te voy a sacar de la formalidad, ¿no? Sí. ¿Lo viste a Luciano Tantos cambiando su rol de base a conductor de televisión? No, no lo vi, no lo vi, no lo vi. ¿Supiste lo que hizo? Sí, sabía que había un programa que estaban haciendo él y Lisandro también, así que... No, no fue bueno, no fue para nada bueno. no fue, por suerte para nosotros. Su primera experiencia no fue. Es como que si él y yo quisiéramos jugar de base a una cuestión de edad, tal vez se nos complicaría un poco, seguro, seguro. y él intentó, digamos, asegurarse el futuro, pero... No, no lo fue bien. ¿Qué le dirías? Que siga jugando al básquet y siendo base que lo está haciendo bastante bien. ¿Y en la intimidad es un buen conductor, digamos, de lo que es el grupo? sí, yo creo que Luciano tiene buena onda, es buena leche y yo creo que ha adquirido mucha experiencia en estos años, siempre en la tercera o segunda categoría y esto es una buena oportunidad para él para demostrar que lo que ha acumulado en estos años de experiencia lo puede abocar y yo creo que su rol en equipo lo está haciendo muy bien. Cristian, gracias. Un placer compartir contigo. ¿Hacemos la pausa? Estamos en la Liga de Debate con todos ustedes como cada lunes compartiendo la charla con los protagonistas y hablando de esto que nos apasiona. Si Ferro va a mantenerse en la categoría, si San Lorenzo va a ser campeón, bueno, un montón de temas para charlar porque además se viene Sebastián Ginóbili, el entrenador de Bahía Bank. Ya regresamos. Jugamos por la historia, jugamos para ser jugamos por la historia, jugamos por la pasión, jugamos por la gloria, jugamos para ser los mejores, jugamos por nuestro público, jugamos para imitar a nuestros ídolos, jugamos para mostrarle al mundo quienes somos, jugamos para llegar lejos, muy lejos. Sentimos el básquet, sentimos la vida, porque la vida ilusione. el tiempo de una nueva era, el tiempo de una nueva vida. es que no hay mejor victoria, la gloria en cada paso, y el binomio del partido, el triunfo o el fracaso. Estrena, prepara, apunta, dispara, el mejor es el aporte, debilar hacia un mañana, juega, domina, presiona, encara, en el último segundo, la confianza gana. Estrena, domina, apunta, encara, sienta adrenalina, sudamericana, juega, prepara, presiona, dispara, que comienzo a sueñar con cada camara. Bueno, señores, segundo bloque en marcha de la Liga de Bates por el streaming oficial de la Liga Nacional. En este caso, así como pasó hace un rato la palabra de Amicucci, estamos con el técnico de Weber Bahía, de Cepo Ginóbil, y Sebastián, bienvenido, gracias por tu tiempo, y bueno, imagino, especulo, contento por ahora, por el récord positivo, el equipo está jugando con la misma identidad de siempre, que propusiste hace varios años, los jóvenes ya no lo son tanto, lo son, pero no tanto, así que me parece que, pese a que es el comienzo de temporada, el balance por ahora es muy positivo. Bueno, primero gracias por la invitación, y en cuanto a balance, sí, en cuanto a los números, estoy conforme, por el rendimiento fuimos muy irregulares, tuvimos un arranque muy bueno, después bajamos un poco, pero creo que es lógico, por ahí las expectativas fueron creciendo con las victorias iniciales, y eso nos hizo marear un poquito, pero somos conscientes, y los jugadores son conscientes, que tienen que entregar al máximo cada noche, para poder competir con los otros equipos, porque a pesar de que son jugadores jóvenes, que ya tienen atrás una temporada entera, prácticamente de liga, más otros jugadores nuevos, el equipo es diferente, los que llevan la carga del equipo, son diferentes, y bueno, eso lleva un tiempo de adaptación, y tenemos que entender, que bueno, tienen la posibilidad de equivocarse, debido a esa falta de experiencia, o juventud, tal vez el entrenador, en este caso Sebastián, sea más cauto, de lo que yo voy a decir, se ríe Julián Bosso, porque ya lo conocemos, la bomba, claro, me mira y se ríe, pero ni siquiera la dejó para última pregunta, la tiras ya, no porque tenemos que charlar de una, la producción pide debate, charla, a ver, cuando empezó la temporada, él decía, las expectativas eran unas, tal vez crecieron en base a los primeros resultados, y ahora hay que ver qué pasa, nos falta un montón, pero yo creo que, no digo que va a pelear el título, no me pidan que diga eso, porque es demasiado, pero creo que va a estar en esos equipos, que van a pasar la mitad de la tabla, y estar más que expectantes, San Lorenzo quiere ser campeón, Regatas quiere ser campeón, Weber, quiere ganar, yo creo que va a ganar mucho más, de lo que se esperaba. Sí, cuando dije al principio, el tema de las expectativas que crecieron, me parece que crecieron las de los jugadores, nosotros cuerpo técnico, que por ahí vemos las cosas más fríamente, o de la gente que maneja el equipo, que ve las cosas de manera diferente, a veces, cuando nosotros conformamos este equipo, y nos volcamos a ser un equipo joven, con los jugadores que teníamos, y sumar alguno más, y la elección de los extranjeros, y los jugadores nacionales, hicieron que la expectativa sea competir, por eso nunca nos fijamos objetivos deportivos, quiero que el equipo salga a competir, de igual a igual con cualquier equipo, que podamos poner en la cancha nuestro estilo de juego, y tratar de promover ese estilo de juego, que va de la mano de los resultados, porque obviamente toda organización deportiva, se sustenta con victorias, pero sí el desarrollo de jugadores jóvenes, darle la posibilidad de que juegan, que tengan experiencia, y que es un equipo armado a largo plazo, y que la idea es que ellos, se encuentren con situaciones, que no estaban acostumbrados a vivir, y que nos hagan mejor equipo, en las próximas temporadas, porque generalmente, los jugadores, salvo, excepciones que pueden pasar, en el caso del baulet, si se da su salida de NBA, es tener estos jugadores, por mucho tiempo, y que no hagan mejor equipo, año a año. Sepo, tengo acá un machete, Redivo 21, un baulet 19, el otro 18, Güellan tiene 21, Fieler tiene 17, Ramos 20, Corbalán 17, Filipa 20, o sea, 8 jugadores con menos de 21 años, históricamente se dijo, hasta hace poquito, que no se podía ganar, ni competir con chicos tan chicos, ¿cómo se logra competir y ganar, en esta liga, con 8 jugadores de menos de 21 años, en los cuales juegan todos, algunos con roles, protagónicos? Primero, pasa por un tema de convencimiento, de que, lo que tenemos ventaja nosotros, por ahí con otros equipos, es la cantidad de horas, que estos chicos entrenan, la preparación, que estos chicos entrenan, por ahí, eso se notó mucho, en el inicio de la competencia, en cuanto a que esos chicos, prácticamente no pararon, en toda la temporada, entonces físicamente, obviamente están mejor, que otros equipos, ahora con el correr de los partidos, nos va a costar todos mucho más, pero bueno, saber que tienen la posibilidad, de desarrollarse, con nosotros, de jugar, de ser importantes para el equipo, y bueno, que confiamos mucho en ellos, me parece que darle la posibilidad, de que jueguen, de que se equivoquen, y de que tengan, la posibilidad de llevar a un equipo adelante, es muy importante para ellos, obviamente, que las cosas no van a ir bien, toda la temporada, por ahí ahora estamos, en un buen momento, después por ahí, puede haber un bache, pero siempre, manejar el mismo, el mismo libreto, que tenemos nosotros, la forma de jugar, la posibilidad, de ser ciclotímicos, a la hora de jugar, porque es muy difícil, lograr consistencia, con tanta juventud, pero bueno, también la contratación, de jugadores, que por ahí, nos bajan un poco a tierra, en el caso de Pancho, es clave para nosotros, no solamente, por lo que da en la cancha, sino la conversación, o la ascendencia, que tiene sobre sus compañeros, hace que, Jamal, hace que, que seamos un equipo compacto, a la hora de jugar, obviamente, que hay días, que no va a ir muy bien, hay días que no tanto, pero bueno, seguir confiando, y darle la posibilidad, que son ellos, los que van a llevar esto adelante. Sepo, me interesa mucho, el tema del estilo, y la identificación, cuando muchos equipos, en comienzos de temporada, y a veces, ni lo logran, ni en el promedio, ni nunca, y aparecen los cortes, los problemas, buscan esa identidad, ustedes la tienen, ya incorporada, hace muchísimo tiempo, vos como entrenador, te lo propusiste jugar así, cuándo, cómo, por qué, en base a lo que tenías, en base a lo que se venía por delante. A veces, a veces escucho, de que Bahía juega, correr y tirar, y muchas veces pasa eso, no es lo que busco yo, lo que pasa es que, bueno, cuando vos tenés jugadores jóvenes, por ahí, que entran en un nivel de juego, hace que se pasen un poco de rosca, pero bueno, yo prefiero eso, antes de que no la tengan, yo prefiero que, por el momento, se pasen un poco de energía, y no que falte, entonces, por ahí, pasan esos errores, que tenemos habitualmente, en el juego, pero me gusta, al ser un equipo largo, no largo, un equipo joven, con muchas posibilidades, de jugadores, de que jueguen todos, hacer un juego, muy versátil, muy dinámico, tanto defensiva, como ofensivamente, para que la rotación, nos mantenga, con la energía bien alta, y poder jugar de igual a igual, con cualquier equipo, si nosotros nos planteamos, a jugar 5 contra 5, contra San Lorenzo, Peñarol, Regate Corriente, Atenas, no sé, millones de equipos que hay, con más tamaño, y con más veteranía, que nosotros, se nos va a hacer, muy difícil competir, entonces la idea era, cambiar un poco el ritmo de partido, llevar a los, esos equipos a un ritmo, que por ahí, no se sienten cómodos, y bueno, nos da, nos da comodidad a nosotros, y aparte, que como el objetivo, como dije antes, los resultados son importantes, nosotros tenemos, un objetivo paralelo, que es el desarrollo, de esos jugadores jóvenes, y la mejor manera, de darle, protagonismo a esos jóvenes, es darle posibilidades, y decisiones, que tomar, y creo que la mejor forma, de hacerlo, es con ese estilo de juego. Para no sacarlo del tema, porque me parece sumamente importante, recién hablaba sobre, tenemos un equipo largo, y te corregiste, o frenaste automáticamente, o vos te pusiste un freno, la realidad es que muchas veces, y el caso de Bahía es puntual, el entrenador, hace más largo, o más corto a un equipo, y bueno, puede que el estilo, sea precisamente, que vos necesites, además del deseo, de extender la rotación, a 9, 10, 11, 12. Si, era la idea, me gusta mucho jugar, con este sistema de competencia, por ahí otros entrenadores, no están de acuerdo, seguro, que es entendible, cada uno defiende su equipo, yo defiendo esta forma de competencia, me gusta que tengan protagonismo, jugadores jóvenes, y que por ahí, cuando jugabas viernes y domingo, no les tocaba jugar, solamente cuando había cuatro mancos, de lesionados, o más 30, o menos 40, o más 30, exacto, entonces, bueno, a mí me gusta esto, armamos el equipo con esta competencia, y bueno, la idea es que, que esos chicos jóvenes, que por ahí no tienen posibilidades, o no tendrían posibilidad en otro equipo, que nosotros puedan jugar, y puedan ser mejores año a año, no sé si van a estar siempre con nosotros, pero sí, por ahí, ampliar el número de jugadores, para nuestra competencia, y que se sientan, que se sientan parte, porque, la verdad que, que tienen una capacidad de trabajo, y deseo de ser, muy grande, y eso hace que, que todo ayude mucho más, a nuestro trabajo. O sea, esa época que miraba, en las estadísticas, Redivo, ¿sí? Está por encima de los cuatro triples por partido, lo veía ayer en la página oficial, en las estadísticas, Juan Spill metía esos tiros de tres puntos, en la Liga Nacional, estamos hablando de un tirador, que, a ver, ya se está haciendo un nombre, pero, mete cuatro triples por partido, es una barbaridad, a ese nivel, digo, por ahí, o sea, para un poco, está con límite de confianza, claro, por ahí ayuda mucho el nivel de juego, por ahí Juan, en su época, en la historia de la Liga, en su época de Gepu, tiraba 10 él y 10 el gallo, en ese estilo de juego, por ahí en Atena tiraba mucho menos, porque era un juego de más circulación, en nuestro juego, por ahí Lucio es el jugador que se destaca, porque bueno, tiene una marcha más, tiene una forma de tirar, que es muy raro encontrar, hoy no hay muchos tiradores en la competencia, Zafar, Shantman, y no sé si hay muchos más, tres o cuatro, no hay más, no hay más, y que tengan esa posibilidad de salir a esa velocidad, y tirar de ejecución, no hay muchos, y nosotros tenemos que aprovechar, porque es un arma letal para cualquier equipo, y aparte que bueno, obviamente el chico, ha tenido una mejora increíble en las últimas temporadas, y no es porque el entrenador lo pone, sino porque lo ves en cada práctica, se mata, y no para un segundo, todo el receso se la pasó entrenando, tú la pusiste de entrenar con Manuel en la previa, y es un chico que te pide más, y quiere seguir mejorando, y todo lo que ha logrado, lo que está teniendo esta temporada, es porque se lo ganó, no porque el entrenador se lo regaló, él se lo gana día a día, y a mí me llena de orgullo, que tenga la posibilidad de competir, y que se lo nombre tanto estos últimos partidos, porque bueno, lo que ha logrado él, se lo ha ganado. Desde que llegó el proyecto de Pepe, hace creo que cinco años, siempre fue dejando, o sea, fue precursor, fue dejando una huella en diferentes temporadas, con diferentes cosas, incluso sin ganar, incluso con la promesa de Pepe, que dijo que algún día, podemos pelear un torneo, quiero estar entre los cuatro, pero en realidad, logró dejar una huella, e incluso con la identificación de Bahía, una ciudad muy exigente, y sin ganar, sin ganar, digo a lo que la liga llama ganar, y ahora lo nuevo que es jugar con chicos, ¿a dónde va la próxima huella? ¿Cómo se logra, en una ciudad tan exigente, donde también hay contras, y donde la liga estuvo mucho tiempo mirando, con recelo, el proyecto de Bahía, ¿cómo se logra ir dejando huellas sin ganar, en Argentina, que es tan exitista, y qué es lo que ustedes están buscando, que tal vez no vemos, que tal vez sea el desarrollo del jugador, que tal vez sean los hábitos de los jugadores, ¿en qué está todo ese proyecto, y cómo lo han logrado? El proyecto fue mutando, al principio estaba todo basado, en jugadores de Bahía Blanca, en el caso de Pepe jugando, Juan Espil, el futuro regreso de Pancho, que estaba por caer, Lucas Fajeno, que era un jugador de la casa, y después se fueron yendo, por años, por otras posibilidades laborales, y teníamos que ir encontrando un camino, donde nos sintamos cómodos, primero, y disfrutar lo que hacemos nosotros, y después llevarlo, a lo que la ciudad puede sentir, como equipo, hoy la ciudad, se siente identificado, por estos chicos, por una cuestión de actitud, de verlos jugar, de cómo les gusta, jugar en el Casanova, cómo sienten el básquetbol, eso la gente lo disfruta, y obviamente vino de la mano, de algunos éxitos deportivos, al principio de temporada, pero hoy la gente de Bahía Blanca, es muy exigente, sobre todo con jugadores de Bahía Blanca, quiere jugadores de Bahía Blanca, y hoy Lucio, es un jugador, donde la gente, se siente muy identificado, sumarlo de Pancho, no suma jugadores, que ya hacen dos o tres temporadas, que están con nosotros, en el caso de anteriores, cuando se hablaba, de jugadores de Bahía, si estaba Spill, Ricciotti, pero bueno, Gallo Pérez, Escolari, eran jugadores que estaban en Bahía, pero no eran de la ciudad, y se identificaron con la ciudad prontamente, espero que pase lo mismo con estos chicos, y que sean la base de nuestro equipo, en las próximas temporadas, y que cada vez la gente, se sienta identificada con el equipo, la organización está muy armada, muy estructurada, y ya camina sola, hay que agregarle un poco, como decías vos, un poco de éxito deportivo, pero creo que con años, con un par de años, lo vamos a lograr, y la idea es seguir trabajando con el mismo estilo, sumado todo el plan social, y que hay alrededor del equipo, sumarle el deporte profesional, de la mano de estos chicos, y su crecimiento. Pero vos crees que, pase lo que pase en el futuro con el proyecto, vino a dejar esta huella, que no era ganar, o sea, porque Bahía no tiene un título de liga, y parece increíble, pero no lo tiene, y eso es algo que está ahí, como una presión de alguna manera, pero digo, este proyecto de Pepe, que lo han desarrollado entre mucha gente, profesional en diferentes áreas, ya está, ya ganó, o tiene que ganar para ganar. Yo creo que ya está, tanto a nivel nacional, como en la ciudad, está establecido, y bueno, ya tiene su gente identificada, y va independientemente, de que el equipo salga campeón o no, seguramente se trabajará para eso, para en un futuro, siguiendo el molde que estamos teniendo, tratar de jugar por cosas más importantes, pero hoy va de la mano con el presupuesto, hoy es difícil competir con otros equipos, y como pasa en cualquier liga, en cualquier deporte del mundo, hay equipos más poderosos que otros, y hoy en día es más complicado, hoy estamos tratando de competir, y jugar igual a igual contra esos equipos, y en un futuro yo tengo mucha confianza y fe, de que lucharemos por ganar de esos equipos, y luchar por cosas importantes, pero es una escalera, tenemos que ir de a poco, paso a paso. Te pregunto en un contexto mucho más global, y por la liga en sí, cambió la diligencia de la ADC, y de muchos clubes, hay más equipos más que nunca, más jugadores más que nunca, más foráneos más que nunca, vuelven los descensos, no hay dos o tres equipos super candidatos en la previa, como pasa casi siempre, son tal vez, o por lo menos a mi juicio muchos más, seis, siete, ocho, nueve, diez, alguno más aparecerá, ¿qué opinión tenés formada de esta nueva temporada, que es muy ruidosa, en muchos aspectos? Primero, yo soy muy pro de los cambios, me gustan los cambios que se hicieron, me gusta la competencia, me gusta la forma de competir, me gusta la federalización de la liga, de que haya equipo en todos lados, de que cada vez haya más equipo de capital también, porque hace que la difusión sea otra, Dios está en todos lados, pero vive acá, entonces uno lo tiene que acostumbrar, y ser parte de la competencia de equipos importantes, es muy bueno para todos nosotros, ganamos todos, así que en ese sentido estoy muy conforme, muy contento, la difusión que está teniendo la competencia es increíble, por ahí vos vas a las canchas, y no están completas como hace 10, 15 años por ahí, pero vos abrís cada partido de streaming, y ves a 2.000, 2.500 personas mirando el partido por internet, que es otra arma, otra herramienta, por ahí no se ve en la cancha, pero se ve a nivel virtual, y que haya tanta atención a los equipos de liga, de que haya básquet todas las noches, hay un montón de cosas positivas, hay cosas negativas que se van a ir a corregir con las temporadas, como pasa en todos los ámbitos, pero creo que las cosas van bien, se está encontrando la difusión que se buscaba, y ahora falta mejorar los espectáculos, que bueno, eso es más tarea nuestra, y que los equipos empiecen a identificarse más con ciertos jugadores, que no haya tanto cambio de jugadores de un año a otro, eso que seguramente va a mejorar el nivel de juego, y que con la llegada de los jugadores importantes, también va a subir mucho la calidad de juego, y que hay muchísimos jugadores jóvenes que pueden ser franquicia, y que pueden ser el futuro de nuestra competencia también, ahora que por ahí no tenemos tanta competencia con Europa, que antes se te iban 100 en un abrir el Cerro Rojo, ahora es más difícil irse, y creo que la competencia también seduce mucho más la Liga Argentina para quedarse. ¿Y se puede pensar, a diferencia de antes, que si no ibas a Europa, no pegabas un gran salto de calidad, en darlo directamente desde la Liga Argentina? Yo creo que lo podés, lo podés hacer, por ahí el roce que te da, jugar en los cuatro equipos de arriba de España, por ejemplo, el mejor equipo de Italia, jugar la Euroliga, que te enfrentás con jugadores internacionales, con otro roce, por ahí te da el salto, pero ahí tiene que ser muy bueno para ir ahora, no es como antes. Ahora están los dos mejores jugadores de proyecto nuestro afuera, que es la Provítola y Campasso, nada más, después están todos acá, y creo que la Liga Argentina a jugadores jóvenes le da un roce diferente, y si ese roce diferente le hace subir un escaloncito más, o dos escaloncitos más, seguramente con un equipo de Europa lo verá, y será el despegue final, pero creo que la Liga es una buena competencia, te exige noche tras noche, vos no podés descansar una noche, porque perdés con cualquiera, y bueno, eso es importante. ¿Verdamos descanso? Sí, me gustaría una última pregunta, ¿puedo Pablo la última? Porque aprovecho... Un rey televisivo, tremendo, empezó con Fabricio Berto, en el programa Deporte B, siguió en el de Liga, no va a conducir todavía, dijo por ahora, porque es Lucio Redivo, pero bueno, están ahí viendo si después lo hace ese Puginobili, y se prepara para el partido mañana, así que... Ferro Boca viene Bahía, ¿no? Los dos, Ferro primero. No, Boca, Boca, Ferro Ferro, Boca Ferro. Bien. Bueno, así que tiene que descansar, pero dele una más. Porque la última pregunta para Sepo es puntualmente personal, y no tuve chance de hablarlo con él, y lo escuché mucho. A algunas personas, los pasillos le hacen ruido, a algunas personas, los pasillos, los rumores de pasillo y los contextos no les importan, los ven por el costado, y que sigan caminando. Pero, Sepo, tuviste la chance de dirigir, hace poco tiempo, Selección Argentina, categoría formativa, en un mundial, que no es poca cosa, con la difusión que eso tiene, en esa categoría puntualmente, y habrás escuchado, diferentes tipos de críticas, de muchos ámbitos, no solamente de la prensa, sino directamente de tus pares, de jugadores. Vuelvo al principio, ¿te pasaba todo eso por al lado? ¿Absorbías según quién venía? ¿Cómo tomaste todo eso? Por una experiencia que para vos, seguramente fue increíble. No, la verdad que no leí mucho comentarios, y críticas son todas aceptadas. A mí se me dio la posibilidad, con una experiencia de dos años, dirigir un grupo de jóvenes, que jugar un mundial, y bueno, el resultado no fue bueno, pero creo que para los chicos sirvió, sirvió mucho, que se den cuenta lo que es la realidad del básquet internacional, de que hoy con lo que tienen no alcanza, más allá de que obviamente tenemos una falta de tamaño muy marcada contra otros equipos, pero es lo mismo que yo busco cuando dirijo el equipo de Bahía Vázquez. Cuando vos no podés luchar mano a mano con un tipo por tamaño, lo que tenés que agregar es intensidad, y hoy el jugador argentino está acostumbrado a jugar en una intensidad diferente, que necesita un ámbito internacional. Entonces, ahí estuvo el fracaso, sumado a un montón de excusas que te puedo poner, pero no pasa por ahí, que haya jugado a Baule o no jugado a Baule, no marcaba mucho la diferencia de un equipo, pero sí que el jugador argentino tiene que empezar a jugar de otra manera, se tiene que adaptar a lo que es la liga internacional, al nivel internacional, por más de que yo no tenga experiencia a ese nivel como entrenador, pero he visto básquet de todos los niveles de toda la vida, y creo que cuando vos no tenés los centímetros como los otros equipos, tenés que aumentar la intensidad del juego. Y hoy, lo que yo veo cuando hablamos mucho del recambio, que sí hay jugadores importantes en la competencia, Brucino, bueno, lo que pasó con... Lo que no veo jugadores a futuro es que ocupen el lugar de escola, que ocupen el lugar de prisiones, que son prisiones, pero de escola que son... Fabricio, que generaba mucha tensión con el balón a la mano, de mano, sí jugadores... Sí, complementarios. Complementarios. Entonces hay que trabajar más y tratar de llevar a los jugadores por ahí, no los de la generación media que fueron, sino los de más abajo, para generar jugadores más importantes, y que estén acostumbrados a jugar a un nivel superior. Muchas gracias. No, por favor. Un gusto. Corte, ¿no? Ah, las 10 mejores tenemos. Sí, 10 mejores que de la semana es... El mes. Llegó un poco tarde. El mes. El mes. Más arriba. Bueno, top 10 tenemos. Pausa y ya venimos. ¡Gracias! 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 La habilidad se desarrolla con horas y horas de trabajo. El final del dolor es el éxito. Jugamos por la historia. Jugamos para hacer historia. Jugamos por la pasión. Jugamos por la gloria. Jugamos para ser los mejores. Jugamos por nuestro público. Jugamos para imitar a nuestros ídolos. Jugamos para mostrarle al mundo. Jugamos para llegar lejos. Jugamos para llegar lejos, muy lejos. Jugamos por la vida. Jugamos por la vida. Jugamos por la vida. pacificado, Körner 6 puntos para Körner con 3 de 4 de campo El penca, como puede para Johnson arriba y la volcada de Johnson tremendo el esfuerzo del penca virre con Carlos Exactamente, en un momento que el partido había caído en la meseta El titanrón que no se hizo para el arón ¡Vale! ¡Contra! ¡Vale! ¡Vale! ¡Olcaloña y falta Pérez! ¡Un señor! Stewart gana la pintura ¡A listo! ¡Vení, pasé y ponete cómodo! Stewart, pulca donde reversa ¡Gigantesco el pase! Lo va a definir Jamescini Doble para regatar La pelota de Freeman ¡Vamos, Morgan! ¡Para adentro! ¡Doble, doble, doble de prima! ¡Bruna! ¡Pablo Roselita Pantibán! ¡Oh! ¡Qué golazo de Pablo Bruna! ¡NVS! Roba la pelota Pancho Hasen ¡Arriba Hasen! La volcada de Pancho Tremendo pase arriba de Balbi ¡Alesio y el doble para él! ¡Qué vivo que está Balbi! ¡Qué despierto que está! La pelota es para Bolívar La salida de Sior Sciari La llegada de Jardero ¡Enorme pase de Cuaca! ¡Lujosísima llegada por parte del equipo de Zalmartin con la treta volcada de Mariano Fierro Bien, señores Tercer bloque en marcha Estamos debatiendo sobre la Liga Nacional y de hecho vinimos a observar post-nota de Cepo Ginovili lo que ocurrió con la edición compaginación y elección por sobre todas las cosas de nuestra producción que no somos nosotros es la producción que es independiente de nosotros La 1 nada que ver Del top Para 1 La 1 Pero si no empezamos a debatir todavía No quiero ni debatir con la 1 Muy buena jugada pero la de Horner La 1 va a ser la mía y después después explico por qué el puesto número 1 ¿Fue el relato tuyo? No Entonces no Pero después explico por qué Julián la mejor Yo me quedo con la escala la número 6 por la lectura por el pase en tráfico y por cómo se dice llegar bajo el aro al jugador de corriente Garpa mucho el contexto Clásico Cancha llena Momento clave de partido Ojo La 1 para mí está bien elegida A pesar de que yo no la voté es la mejor de todas No te metas con mi jugada igual Yo no me voy a mentir con la tuya No, no pero yo creo que está bien elegida Muy buena Pero yo me quedo con la escala por una cuestión de sensibilidad de escala para meter el pase ahí Cómo la mete a una mano de acá arriba en tráfico Me gustó mucho la escala Está bien Tiene un concepto Tiene un concepto sobre que una de las cosas más importantes en el baloncesto además de meterla es pasarla bien Yo creo que las mejores jugadas siempre son aquellas que al menos eso nos puso la NBA en la cabeza Después con el tiempo tal vez en nuestras mejores del mes podemos cambiar el concepto por acá la pelota no se vuelca tanto Es cierto Se vuelca menos hay menos potencia en los jugadores Por eso la de Stewart esa volcada del jugador de la noche el de los pelos así en rasta que es un saltarín potente me parece que está ubicada por detrás de lo que debería pero bueno la producción manda siempre en esto la producción son casi unos tiranos en la elección En este caso yo me quedo con la producción para mí el poste número uno es puntualmente el poste número uno a mí me gusta mucho el baloncesto de cancha abierta El europeo de posesión corta me gusta mucho el básquet que se empuja siempre para adelante con dos o tres pases haya una ventaja numérica hoy se juega mucho así en la liga argentina por ahí no se juega tan así pero se juega mucho así o por lo menos en la Euroliga que es lo que me toca trabajar a mí en DirecTV veo que pasa mucho eso así que me quedo con el muy buen pase de faja de Gerlero y la volcada final Lo distintivo es el pase de Gerlero lo que le hace la uno es además del pase de mitad de campo la repentinización de Gerlero para meter ese pase para fierro Es cierto que lo distintivo es el pase porque es un lujo de hecho y a la carrera a velocidad pero hay muchas lecturas en ese sentido por cómo corrió la cancha San Martín de Corrientes por transición defensa-ataque del que termina volcando el balón pero bueno me parece que en este caso puntual para mí la una es la una raro que no vimos ninguna de Bahía porque estaba viendo además en la estadística Bahía está primero en robos y es el que más puntos genera de contraataque raro que no tuvimos un contraataque teniendo en cuenta que es el punto fuerte del equipo Cierto Cierto No entra en la edición porque eso es para el próximo mes Sí La de Pablo Bertoni una jornada espectacular Ah claro Ah sí Pero para el NBA Metiendo un tiro de atrás Jordan de espalda casi Jordan yo creo que el a uno del mes que viene es muy difícil de superar Pero a Bahía no le va a gustar No le va a gustar una voltada porque acá no se ve mucho Pero Jordan esto me dijo Chacolet Vos sabés que con Juan cuando hicimos un partido de Lanús La semana pasada lo vimos a Bertone y las especulaciones que se habían generado sobre Pablo Bertone que era un jugador que todos sabíamos que en el puesto del 2 era muy bueno por sus armas por sus herramientas por sus recursos incluso recién Cepo decía el caso puntual de Redivo que pocos jugadores hay Selen, Paolo no mucho más que sean dos naturales con muy buena mano pero con tres formas diferentes de llegar a vía de gol con su lanzamiento que es bloqueo directo bloqueo indirecto o directamente para en dos tiempos uno contra uno Pablo Bertone es uno de los pocos que la tiene ¿lo viste? ¿te gustó? Sí, me gustó yo no lo había visto yo no lo había visto la verdad mucho jugar pero un jugador que juega afuera que juega tanto tiempo que tiene buenos números siempre hay que darle ese tiempo de adaptación me parece me parece que ha sido rápido ya el impacto en un equipo como Lanús que lo necesita él tiene un rol protagónico se siente protagonista pero en la liga argentina es difícil de llegar y empezar a sobresalir y por eso me parece que estamos viendo recién una puntita con un poquito más de confianza y con Lanús mejorando vamos a ver todavía un mejor Bertone 18,5 Pablo Bertone de promedio y por encima del 50% de tiros de campo porque por ahí sería para un jugador que tira mucho un poco más natural llegar a 15, 18, 20 de media pero no tira tanto ese es el tema y está bueno ver en arriba en puntos que históricamente fueron los extranjeros los que vinieron en nuestra liga hablabas vos hoy de Redivo Bertone Germán tenemos muchos jugadores nacionales prendidos ahí arriba en promedio de puntos lo que habla también de que no solamente hay muy buenos extranjeros sino que estamos en presencia de muchos jugadores nacionales algunos que volvieron algunos que ya estaban dando un salto de calidad a la competencia en ese sentido Juane Julián propuso debatir un tema que me parece que es hoy por hoy de los más importantes porque San Lorenzo es el equipo de sensación por un montón de aspectos guste a quien le guste no le gusta a quien no le guste pero lo es perdió solamente dos partidos y los dos Julián puntualmente con el mismo equipo con Peñarol en dos partidos absolutamente diferentes una cosa es con Penca con Germán con Mata otra cosa es sin ellos tres pero la realidad es que le ganó otra vez si además me parece que cuando arrancamos la liga de debate allá en obras empezamos a mencionar los candidatos y en un momento vos dijiste no estamos diciendo nada de Peñarol y era verdad o sea un equipo que tiene a Leo Gutiérrez tal vez el Leo Gutiérrez hace 5 años pero es un Leo Gutiérrez que sabe ganar que es un líder que es dominante tiene otros jugadores está muy bien complementado también en Peñarol y me parece que Peñarol aparece en la liga o sea con estos dos triunfos te dice ojo estamos acá tiene esta capacidad de enojarse de sentir como un desafío o que necesita ganar este tipo de partidos y a este tipo de rivales que todo el mundo está hablando me parece que presenta sus credenciales y se pone ahí a tiro en este lote de candidatos del cual nosotros mucho no hablamos no es cierto a la vez que es cierto yo comparto para mí Peñarol va a estar ahí peleando un equipo que tiene a Leo Gutiérrez es muy difícil que no esté peleando porque te lleva solo te empuja solo Leo a la vez pierde con Boca mal muy mal ahí sigo yo y Oveja estaba muy enojado y después perdió con Lanús es decir que todavía está adaptándose a este juego no le ganó a San Lorenzo muy bien y después a este disminuido San Lorenzo tal vez esos equipos Peñarol que necesiten un gran desafío enfrente fue históricamente Peñarol así en la fase regular siempre te sorprendía por alguna derrota abultada recuerdo algunas en Comodoro muy claramente incluso peleas entre ellos recuerden cómo era esa pelea entre Leiva y Gutiérrez o sea me parece que Peñarol necesita alimentarse como en algún momento la selección argentina me parece que le falta Leiva a Peñarol ese tipo de jugadores obviamente que son pero bueno también hubo una elección de acuerdo también a un periodo a una etapa que tal vez estaba cumplida pero te acuerdas lo que eran las selecciones argentinas eran amistosos necesitaban ese combustible de los puntos de los grandes rivales enfrente para dar lo máximo me parece que Peñarol por más que no juegue muy bien en la fase regular o no esté ahí bien arriba en playoff ¿quién va a querer jugar con Peñarol? no, nadie es cierto la temporada pasada recuérdenme perdió semifinal de conferencia le gana Bahía en cuartos y después en saco pero con lo justo le ganó Bahía ¿te acuerdas? sí con la falta de esas sobredillas voy puntualmente a eso porque es cierto lo de Martín Leiva o algún foráneo con más o menos calidad que Peñarol ha acertado mucho tiempo con Sergio principalmente como entrenador pero me parece que el apellido es otro así le duela a la gente de Mar del Plata y el Tulo Rivero de la temporada pasada habló muchísimo sobre bueno ya está este pibe ya se fue no hablemos más de campazo claro primero Tato Rodríguez que era un líder nato y que jugaba un baloncesto brillante para esa época como él en el puesto del 1 después Facundo tomó la aposta y llevaba el equipo permanentemente para adelante y me parece que no es por un tema de comparar para criticar a los bases que vienen por detrás de campazo se fue Facundo y Peñarol es otro no hay vuelta no hay vuelta no hay vuelta entonces evidentemente también pierde cierto grado de simpatía de aquellos que lo ponen o lo dejan de poner como candidato porque más allá de que esté Leo de que está Sergio como dijimos Leo ya está grande te empuja pero no es lo mismo la ausencia real una vez más para Peñarol por lo que hizo en el último lustro como mínimo que es Facundo campazo otra vez ya era el equipo de campazo con Leo en cancha Leo lo decía Leo lo que daba era guiarlo y obviamente todas las cuestiones que tienen que ver con el liderazgo y los buenos hábitos que tiene que tener Facundo para ser un mejor base y un mejor jugador pero ya era el equipo de campazo sin ninguna duda y esto obviamente cuando se te va tu líder tenés que reconstruir y por más que vos tengas algunos nombres importantes como tiene Peñarol te va a llevar un tiempo no solo el líder tal vez la aparición más importante de los últimos años del básquet argentino uno ve la selección que fue al preolímpico y detrás de Escola y Nocioni la figura central era campazo con muy poca experiencia en el básquetbol internacional si en el Real Madrid pero con poco juego y recién ahora está teniendo los soltaros a la cancha y empezamos a ver un campazo que puede jugar sin duda a ese nivel claro en México como es el Murcia él le empieza a mostrar digo no solo le sacaron al jugador sino al jugador estrella que tenía sino a la aparición rutilante de los últimos tiempos creo que no hay otra hay otros buenos jugadores pero ninguna como la de Campazo si es cierto en el norte hay una situación muy singular porque en el comienzo de temporada muchos apuntaban a dos o tres equipos muy poderosos con respecto a su billetera su presupuesto que eran olímpico con la llegada de Fernando Buró un equipo muy largo y con americanos sumamente reconocidos y de mucho nivel regatas de corrientes ya por inercia porque hace cinco o seis años que siempre tiene buenos equipos buen entrenador ha ganado muchas cosas Kimse de Santiago por su título de la temporada pasada porque mantenía a Silvio y a gran parte del equipo y no poníamos en ese contexto a los dos equipos que hoy por hoy están por encima de ellos o por lo menos en el comienzo con relo positivo que son libertad y zionista ¿qué pasará con libertad y zionista con el camino del torneo cuando ya segunda fecha promediándola esté caminando y a libertad encima le pasó una desgracia que ella pelea en el bar lo dejó sin Guayam y con heridos y la verdad que uno pensaba después de esto hay que ver si puede sostener porque ya había empezado bien libertad en ese momento y se ve que yo charlando con Facundo Milero me parecía que es un equipo equilibrado me gustaba mucho ya la conformación del equipo para mí siempre la conformación de los equipos es muy importante vos podés corregir o mejorar otra vez un extranjero mayor o menor nivel pero ya estar bien formado y tener buena química y buenas características como me parece que tiene ese equipo de libertad yo le auguro que no sé no creo o difícilmente pueda pelear o sea el que vaya a estar en la final de la liga pero me parece que es un equipo que se va a mantener siempre de la mitad para arriba sin ninguna duda el básquet es un deporte lógico ¿no? generalmente vos podés perder un partido siendo inferior pero no a lo largo de la temporada un playoff a 7 por eso generalmente es tan lógico yo creo que regatas y Kimse se van a acomodar en la competencia y que libertad adicionista ocuparán el lugar que le corresponde me da la sensación de que regatas cuando recupere a Pablo Quinteros en forma definitiva aunque Pablo no es el de otras temporadas pasa lo mismo tal vez que con Leo Gutiérrez cuando lo tenga Leiva se acople bien Espinosa que es un jugador determinante para la competencia va a ser el gran candidato de esa zona junto con Kimse de Santiago del Estero que yo creo ahí sí que si bien mantuvo la base porque Dek es la base porque hay muchos jugadores que repiten Diego García pero perdió dos jugadores centrales uno el base Penca Aguirre aún Gianella no lo pudo reemplazar y creo que no lo va a poder hacer a lo largo de la temporada porque el Penca fue el mejor de la temporada pasada y la otra la de Mainoldi un jugador de esa jerarquía aunque de Mainoldi en ningún equipo que juega es desequilibrante y le está faltando Dek que se arrola la temporada pasada a muchísimo nivel por eso eso lo va a potenciar pero creo que a Kimse le va a costar demasiado aunque va a pelear arriba suplir esas ausencias la de Aguirre y la de Mainoldi que te decía no es un jugador que uno dice es determinante ni en un equipo porque Kimse no fue campeón por Mainoldi no pero como se juega el básquetbol hoy un 4 como Leo en Argentina no lo saca campeón pero es un jugador que me parece que lo va a sentir una vez que no esté yo van a coincidir para mí hay un equipo y lo dije cuando hicimos el debate en obras que va a despertar va a despertar por su identidad por su entrenador por la forma que juega que es sumamente intenso a veces reconozco me parece que está media falta para arriba es un equipo muy agresivo de mucho contacto pero es un gran plantel que ha sufrido muchas lesiones y me parece que San Martín cuando esté entero y agarra una senda de triunfos en el norte para mí es top 3 si, si además es muy larga la liga nosotros estamos haciendo algunos análisis noviembre claro noviembre yo creo que la liga es imponderable una lesión en cualquiera de estos jugadores importantes de los City candidatos que nombramos puede cambiar el rumbo totalmente de una temporada o un extranjero que se vaya o uno que venga que potencie yo creo que van a ser detalles por eso es aventurado si estamos hablando de equipos que tienen buenas características están bien formados están equilibrados y me parece que tienen más chance que les vaya bien que otros que por ahí como Atenas les va a costar un poquito más ¿hacemos una pausa? sí, pausa próximo bloque tenemos para debatir lo que va a ocurrir con algunos equipos en la liga sudamericana puntualmente con Quilmes y con Obras que van a jugar en Malvinas Montevideo el primer grupo San Martín de Corrientes jugará en dos semanas en Venezuela recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía Twitter hay un hashtag que es numeral que pasó con el moño de Ballesteros se comunica con nosotros opinan muy largo muy largo tengo tres tengo tres y hoy no se los voy a dar el de moño rojo no muchos muchos colores hoy no se los voy a dar pero yo les propongo que si se animan a debatir el próximo ah no hay una sección que es de pronósticos el próximo bloque bueno tenemos que apostar a ver quién gana cuatro partidos el que pierde usa el moño rojo yo no tengo problema pero a ustedes le va a costar a mí me gustaría más que el que pierde paga un vino un vino no porque es más fácil el de Fabri son todos para el bec o hay varietales varietales perfecto que está huerto ahí atrás el que pierde paga un vino de la bolliga de Fabri ¿sí o no? son caros 500 manos 600 pausa ya venimos jugamos por la historia jugamos para hacer historia jugamos por la pasión jugamos por la gloria jugamos para ser los mejores jugamos por nuestro público jugamos para imitar a nuestros ídolos jugamos para mostrarle al mundo quienes somos jugamos para llegar lejos muy lejos sentimos el básquet sentimos la vida porque la vida ilusiona es tiempo de decidir si esto que haces es solo un juego una pasión o tu vida misma es tiempo de dejar de pensar en cómo te ven los demás y pensar en lo que querés ser vos habrá dolor y momentos en los que querrás abandonar pero recordá el final del dolor es el éxito el talento podrá ser natural pero la habilidad se desarrolla con horas y horas de trabajo nunca te rindas la sensación de dolor es temporal rendirse en cambio dura para siempre es tiempo de sacrificarse por lo que más te importa porque lo que más te importa es lo que te define es tiempo de hacer es tiempo de actuar pero ya el momento es ahora es tiempo de saber que podés hacer algo grande porque saber es poder poder es hacer y hacer es crecer es lo que te hace grande es tiempo de una nueva era esta es la liga sus protagonistas su pasión y todo lo que la rodea bienvenido a De Liga este es de Liga así que hoy me toca conducirlo a mí bien señores estamos de regreso con Juan y con Julián momento de una nueva sección vamos a empezar a contabilizar como dijimos antes los pronósticos de los partidos que vienen para la próxima semana son cuatro gano fácil yo sé yo soy un tipo muy talentoso gané el pro de una vez no me lo pagaron pero jodeme que ganaste el pro de en seis con trece incomprobable el viejo pro de con trece gané como negrete claro bueno acá no hay empates estamos en el horno tenés una chance menos o más dos del norte dos del sur arrancamos con Obras San Lorenzo que me contaban que el local de San Lorenzo aunque los dos juegan y no Obras el tema es la gente ¿no? sí obviamente y sí la de San Lorenzo empuja lo escucho pero pese a que empuja a la gente yo voy a elegir Obras me parece que las ausencias de Oso Obras de Germán es determinante y de Mata me parece que son difíciles de sobrellevar así que me parece que me da miedo que los tres coincidamos yo no quiero pero usted no lo diga de contrero dígalo de convencimiento si no no vale la pena claro va a tener va a tener que pagar el dinero si perdés bueno Obras bien los tres vamos a coincidir con Obras que le gana a San Lorenzo se pone lindo el azul la gente de San Lorenzo está muy entusiasta no sigue en el streaming y nosotros decimos los tres que pierden en este momento se apaga la computadora para para y no solamente por las ausencias de San Lorenzo sino porque Obras viene en alza es un buen equipo está jugando un buen baloncesto mete 85,5 de media por partido está mejorando su defensa es un buen equipo dos de las mejores ofensivas de la liga claro Weber y no San Lorenzo y Obras estas dos puntualmente porque Weber está en 80,5 debe estar dos de las tres ¿qué pasa que no se defiende en el sur entonces? si los tres mejores equipos anotadores están todos en el sur si tienen características si bueno en cancha de Boca Boca con Weber eso es interesante si muy lindo es un choque de estilos si yo voy con el visitante yo voy con Bahía yo voy con Boca voy con los pibes bueno Altamirano Boca Mozo Weber no hay empate no pero podés decir suplementario decís suplementario Ivano suplementario y te ganás una docena adivinos ¿vos decís? no bueno no me parece que Boca está mejorando está mejorando lo demostró frente a Peñaroli contra horas perdió ahí nomás fijate Juancito que dijo que Bahía va a pelear para arriba esta vez lo tiró para abajo hay mucho seguí yo voy anotando las contradicciones comparto con lo que dijo hay top 5 de contradicciones de Juan Ballestero para el cierre de temporada bueno te vas a quedar corto cierre de temporada no para fin de octubre para ahora para ahora una cosa es un partido otra es toda la temporada le va a ir bien a Bahía y aparte comparto con Juane que Boca no es el de comienzo de temporada ha temporado mucho su juego le falta algún extranjero ahí para reemplazar a Atkins que es muy livianito sé que Capelli lo está buscando no quedó muy claro que pensás de Atkins te gusta que estira bien al aro pero no está solo después nada más vamos al norte vamos al norte a ver más duro el norte me parece uy que lindo partido los dos pero este me encanta este partido Libertad de Sunchales con San Martín de Corrientes en Sunchales Libertad yo voy con Libertad también yo San Martín muy bien claramente Altamirano San Martín Libertad Mosso Libertad y este puede definir el último el último guárdelo esa hoja no si y aparte contabiliza la producción también no hay trampas acá muy bien anotado igual no hay trampas si está todo claro muy bien anotado ponele en Santiago Kimsa con Atenas Kimsa voy con Kimsa igual ah ustedes era bueno ¿qué querés que diga? el básquet es un deporte lógico el contra fue con la lógica aparte Atenas no anda bien está reapareciendo Bruno Lava que es clave para Atenas si sin duda lo es pero bueno los tres coincidimos con Kimsa la realidad es que de los cuatro partidos ah pará está mi amigo Fabricio Huberto ya tengo que cambiar Atenas me está haciendo bien pero ve que lo hace por convencimiento lo hace por estar amigo me está haciendo bien me hace no me hace no y bueno y yo que quiero ganar obviamente voy a poner no se la perdono Atenas dijo Atenas vamos con Atenas cambiales ya las ganitas de cambiarlas si mete ese también si mete ese resultado capaz que doble propongo que si mete ese resultado sea doble puede ser producción por la diferencia que hay de equipos y porque Kimsa juega de local bla 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 y porque se la jugó a cambiarlo porque está el amigo acá pero si pierde puede ponerse dos moños no si claro eso ya no voy a debutar hay unos moños de madera que importaron ya no son de tela unos nuevos moños de madera livianitas si si pero pasa que yo te digo Julián mi amigo Charles que debutamos en la previa a la liga en la final duda con los moños todavía no yo me lo puse una vez para hacerle un favor fue un papelón me queda muy mal cualquier cosa me queda mal el moño peor no estoy a suelto ni lo reconozco no no pero el moño te ayuda te pone bien bueno no pensás igual yo creo que yo difícil la corbata sea difícil imagínate un moño una temporada para convencerlo si llegamos a las finales los tres con moño bueno nos vamos cinco cosas que no te pueden pasar nunca cuando juegas al básquetbol son estas las reinas que se quedan con esa pelota entrega vaya cuña pase mesín estiúbar oh tío fríman va para la vez brujana por la puerta la vez rebote de fríman germán la media vuelta arriba mira que la pelota mucha preciosa y los seminares y los seminares exactamente la media vuelta